Cómo poder recuperar tu amor, cómo sacar la tristeza de mi corazón Mi mundo solo gira por ti Cómo sanar este profundo dolor, siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectada a ti, que hasta en mis sueños te veo, sin ti yo me muero Y este corazón que te rodaste cuando te marchaste, te marchaste con mis besos, con mis besos y mi sueño Y este corazón está latiendo cada vez más lento Te estoy sintiendo en mis adentros, como el fuego no se apagó No se apagó Tengo que al mar esta profunda obsesión, como le explico a mi alma que se terminó No estoy volviendo loco por ti Y así en mis sueños te veo, sin ti yo me muero Y este corazón que te rodaste cuando te marchaste, te marchaste con mis besos, con mis besos y mi sueño Y este corazón está latiendo cada vez más lento Te estoy sintiendo en mis adentros, como el fuego no se apagó El amor, sigue ardiendo el amor, mientras exista el amor, no se apagó el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Te marchaste cuando te marchaste con mis besos, con mis besos y mi sueño Y este corazón está latiendo cada vez más lento Te estoy sintiendo en mis adentros, como el fuego no se apagó No se apagó No se apagó